Solamente por cuadrar Sammy Sunshine, cuando lo haga se dará la partida, son las 4 y 8 de la tarde. Cuadró Sammy Sunshine, atención, el juez atento. Arrancan las competidoras, un poquitico mala la partida para Lady Freedom. Tiene problemas y se quedó en el último lugar, viene rápidamente Helen Rose por fuera y por dentro, Lil Bilquit a tratar de dominar, en el tercero se queda Estela Matutina, en el cuarto viene apareciendo Sammy Sunshine, luego viene quedando Lady Freedom y se quedó Lady Phiris en el último lugar, por fuera Helen Rose por dentro, Lil Bilquit en el tercero Estela Matutina, en el cuarto viene apareciendo Sammy Sunshine, en el quinto trata ya de mejorar Lady Freedom, más atrás aparece el 4 Lady Phiris, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, la dura lucha entre Lil Bilquit por dentro y por fuera, a la yegua Helen Rose, cabeza a cabeza, desde el tercero tratan de mejorar Estela Matutina con la yegua Lady Freedom por la parte externa, también Sammy Sunshine cuando vienen al giro de la última curva, Helen Rose por dentro y por fuera, la yegua Lil Bilquit pegado a la baranda interior desde el fondo, trata de mejorar Estela Matutina, viene dura por la parte externa, la pupila de Antonio Sano, dominando Lil Bilquit, ataca Estela Matutina por fuera y también se cuela Lady Freedom, domina Lil Bilquit, ataca Estela Matutina por la parte externa y Lady Freedom mejora mucho por la parte externa, Lady Freedom contra la número 1, Lady Freedom y viene volando Lady Phiris por fuera, Lady Freedom y Lady Phiris a decidirla, la sexta competencia del programa, se defiende Lady Freedom, aquí está la llegada por fuera, la liquidó Lady Phiris, segunda Lady Freedom, cuidado con la fotografía, pero creo que por fuera, creo que por fuera el 4 liquidó en plena sentencia Lady Freedom, hay que esperar, recuerden que la cámara aquí puede engañarnos, pero Lady Freedom y Lady Phiris, llegaron en fotografía en esta sexta competencia.